Recorrido por los que están regalando las instituciones, ya pasó por aquí, pero todavía está haciendo el recorrido. Entonces, sería feo que al terminar ya todo el mundo se haya tirado. Vamos a culminar de la manera más... ¿Dónde está la prenda, por cierto? Y bueno, para la variedad de prendas, tenemos la opción de... El patrón... Como pueden observar, tenemos gran variedad de ropa, tanto de niños, ropa de adultos y bueno, en general. Muchísimas gracias y bueno, bienvenidos también a los medios para esta presentación. De este trabajo, con mucho esfuerzo, cada una de nosotros representamos acá en el Estado de Benítez. Gracias.